¡Buenas a todos! Aquí, recién un nuevo gameplay de Forly El día de hoy nos encontramos un día Toastdown Bueno, es un poquito raro ahora porque obviamente no estoy presentando O sea, no está mi cámara, no está nada Y como lo dije en mi página de Facebook O sea, estoy haciendo mariquerita con mi personaje Este... Ya va, ya va Es que como tengo la cámara puesta O sea, la cámara del bicho este A ver, 5 6 Este tengo que poner, este, este Este sí lo voy a poner, ok, 6 Creo que es el número 6 Sí, sí, 6 Bueno, ya dejo la tontería, mejor dicho Como lo dije en mi página de Facebook Obviamente ya no voy a tener cámara O sea, lo que ven aquí es solamente esto Voy a ser yo con el personaje y los otros juegos O sea, no significa que vaya a dejar de grabar Obviamente voy a seguir grabando Solamente que no se me va a ver la cámara ¿Por qué? Eso me va a ver la cara, mejor dicho ¿Y por qué? Porque sinceramente la cámara que yo usaba Que era de un teléfono se dañó La tarjeta madre Y esa mierda Vale muy caro comprarle otra O creo que no Ni siquiera se puede, creo Porque como me comentaron Yo creo que ni siquiera se puede O sale muy caro Seguro que tengo entendido Pero bueno Mucha gente me recomendó Que hiciera una Que hiciera como una recolecta Poniendo mi Paypal Y que ustedes me donen Yo la verdad Yo nunca he pedido Básicamente yo soy el que ha regalado O sea He regalado 200.000 de Juicy Coins Cuando comencé Básicamente regalé Un Ceperma Todo eso Entonces eso me complica mucho Pedirle a la gente Porque yo O sea Si yo soy el que graba Yo soy el que debe dar las cosas Es de mi punto de vista Como esto es un hobby No es algo obligado Que yo deba dar O sea Que no es valido Que ustedes den Pero bueno Un amigo me comentó O sea Un suscriptor me dijo ¿Por qué no pides? Normalmente Lo pides normal Y cuando llegues a la meta Establecida Cierra Para que no te donen más Y así No te das mal la vida Por eso Entonces yo dije Bueno Puede ser Entonces El que quiera El que desee Quiera donar Algo en dólares Solamente por Paypal Bienvenido sea O sea Sinceramente Yo no soy de pedir Si ustedes lo desean hacerlo Dejaré aquí Bajito en la descripción En el chat De comentarios Y con todo ese tipo de cosas Voy a dejar el Paypal Solamente para Paypal Obviamente Y cuando llegue a la meta Establecida Lo cierro Porque obviamente Yo no soy de pedir O sea Solamente voy a comprar eso Y ya Y más nada Así como hice Con el micrófono El micrófono Lo conseguí Fue un amigo Me ayudó Y ya yo tenía Y yo no le pido Básicamente Donando Que fue Curco O Carlos Ábalos Y él le costó Básicamente Pero bueno Si tú quieres ayudar Para que se me vea Otra vez la cara Loca que yo tengo Porque no puedo reparar El teléfono Me sale muy Creo que es muy Creo que es muy caro Entonces Si ustedes desean Donar o ayudar Mediante algo Un dólar céntimo Lo que ustedes quieran Yo creo que El mínimo es un dólar No sé No sé cómo es Paypal En ese sentido Pero solamente va a ser Para Paypal Así que bueno Espero que disfruten Esta partidita Sin cámara No es obligado Que lo hagan Yo voy a seguir grabando Eso no significa Que vaya a dejar de grabar Yo voy a seguir grabando No pasa nada Así que bueno Espero que les guste el video Y como dije al principio No es obligado El que quiera Lo hace Y me digo sea Pero no es obligado Básicamente Yo voy a seguir grabando Estilo el mosquetero Lo hice Que no se le ve la cámara Y grabar en otros juegos Obviamente Obviamente Me desanime un poco Porque ya tenía videos grabados Mejor dicho Guardados Entonces los fui subiendo Poco a poco Pero ya como vi La vaina que era tan cara Ya dije Bueno Lo voy a hacer público En un video Y primero lo hice público En mi página de Facebook Así que bueno Si desean donar Cualquier tipo de cosas Un dólar Un céntimo Lo que ustedes quieran Y si están en la disponibilidad De hacerlo No que van a quedar en quiebra Porque obviamente no Aquí abajito Dejo mi Paypal Y primero lo estoy poniendo Aquí arribita Para que se vean el video Creo que es Paypal.ne Yo no se como funciona Eso muy bien Ahorita cuando edite el video Lo voy a ver bien Así que bueno Espero que les guste este video Fue una partida Muy, muy reñida Contra como 50.000 bates Y sin poder hacer stun O sea Fue una locura de partida Espero que les guste este video Así que bueno Un corte Listo menores Comenzamos la partida Vamos a ver que tal sale Me siento raro Porque lo hago sin cámara Pero bueno Vamos a ver que tal sale V Bueno ya le diríamos uno Esto se vuelve loco Lo matamos Pum 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 Ese se vuelve loco También Espero ganar Porque estuve jugando Contra esta gente Hace poquito O sea Estuve de mitean Oye Estuvo de mitean QtoX y KJ Y la verdad son muy buenos Los dos O sea Jugué con ellos En una partida de coliseo La ganamos Pero ellos saben jugar bastante No ya 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 No Vamos a ver No bueno Vamos a ver Como calmadito Hay una feca Para ese dimitín Pero bueno No importa Igual Como les venía diciendo Él no es obligado Lo de la cámara O sea Él no es obligado Que me donen Como dice Que a mí me ha costado Mucho pedir Porque no soy de pedir Básicamente Yo digo mucho Que el que hace los videos No debería Ni pedir ni nada Yo menor Porque es algo como un hobby De paso de esta parte No se puede stunear Yo pido Bueno o sea No se puede stunear En el sentido de que Yo se colocar en revenga Pero no stunear Pero bueno Vamos a ver que tal sale Vamos a ir poquito a poquito No se puede stunear No se puede stunear Ni nada Ni nada Ni nada de eso A ver Lo mando a una bola Para el tundo Coño No Pero bueno Como lo tenía diciendo No hace falta Si verdad Están interesados En hacerlo Háganlo Yo igualmente Voy a seguir haciendo videos Como viene siendo siempre Ese Sin cámara Que me parece muy triste Sinceramente A ver Uff Que buena le metió ese No Terra Uy No Verga Lo mataron ya Lo mataron ya Bien Ya hemos que llegar rápido ¿Dónde está? A ver En cuanto está No No Pero es que Me pasó de loco Me pasó de loco Me pasó de loco Pum No Déjenme Uno Puerto Ya Mata uno Mata uno Por lo menos Vamos a ver En la partida Va a estar bastante difícil Sinceramente Me estoy volviendo loco Con esto Con estas dagas Ya ok Me estoy volviendo loco Con la daga También porque me siento raro Porque no tengo un flash Pegándome en la cara O sea Me siento raro Sinceramente Como la que ya ves Que grabé contra Neverlust Que fue sin cámara Que jugué espectacular Que me acuerdo Porque me concentro más Básicamente Pero bueno O sea Me siento igualmente raro Creo que voy a resetear Creo Pero voy a resetear De una vez De una vez No va a resetear No va a resetear Está más o menos débil No voy a lanzarme como loco Yo sé cuando tengo Otro verga Cierto Pato de mierda Mata con estos Mates Pum Bien, bien No, lo maté Se pegó contra la pared Lo cancelamos Lo cancelamos Me voy Ok, dale, dale, dale Uy Pum Pum Uy Murió Bien, bien Cajota está débil Cajota está débil Pum Mandamos a volar a esos dos Vámonos 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 Uy Uno Uy ¡Uy! 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 ¡Tenía ese pito todavía! A ver, a ver, a ver Bueno, bueno, me la llevo No, no, no A ver Mátalo yo, me la llevo Mátalo yo, me la llevo Mátalo yo, me la llevo Se va, se va, se va, se va Se va, se va No, aquí se mate, aquí se mate Que se mate Provergación, cajota Que te quito No sé pa' dónde Y el loco ese Ok, tengo que tener cuidado Por si cae por arriba No, no, no Va a caer, no va a caer No va a caer Creo que no sabe Vámonos Tengo que cubrirlo, tengo que cubrirlo No Es que cajota en mente Se pone en revengue A ver Uy Y pum Olí, pede Sale, estoy pelando No, ahorita Ahorita sí le doy Ahorita sí le doy Dale, no, no mueres este culo Vámonos Muerto, bien, bien Y mi, y mi vaina O sea Dios mío Ay, Dios mío Le doy Y bien Me voy, me voy, me voy Para acá, para acá Atrás mío No viene nadie Buen, bien, bien Lo dejé débil Bueno, a ver Lo matamos A asistencia por lo menos Ok, la partida va a estar muy intensa Es el túnel Tenía tiempo sin jugar El túnel también Eh, veo bastante azul Porque no estoy jugando Con la IP como tal Que yo tenía Esa IP creo que se murió La elegida de la IP Hay una IP que es bastante buena Para mí O sea, para mi país Básicamente Eh, va a ser justo aquí A ver Uy, no No La huevona Eso me lo doy yo primero Yo lo doy yo primero Eso no se vale Ok Le doy No, no No, no, no Buena, buena, buena Verga ¿De dónde me le hace ese bate? No, vete de ahí muchacho Vete de ahí Vete de ahí No, no te pongas Al coño Ay, Dios mío Al frente No Acá Me la agarró Me la agarró Me la agarró Verga Sube ese fruto Claro Ok Aquí uno débil Matamos Le damos a ese No Mate a dos Pero el otro no Dale, dale Dale, dale, dale Matamos Bien, bien Le agarró el otro Matamos a todos Bien, 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 bien Ok, me da rapidito para la receta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Este, este, este No Sí Ah, ya paqué Bueno, ya paqué Uy, uy, uy Uy, uy Llega, 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 llega Andamos a todos los para evaluar Bien, bien Ya, voy Se fue para allá como el loco Se fue para allá como el loco Le doy Bien, bien, bien No, no, no Ay, puro bate Yo puro 6 también No Dios mío Dios mío Ay, me tienen violado Mira esos bates Pa, 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 pa Dios Parece una loquera de pana Esta partida Mira que veo tanto bate En una misma partida Pero bueno Vámonos No, no Yo que Yo que me partí el labio Y siento como si tuviera Qué raro Ok, dale, dale No sé, no digo nada Ya se murió ese Matamos a este Bueno, bueno, por lo menos Por lo menos Me ayudó, me ayudó, me ayudó Uy, uy Le damos Bien, 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 bien Uy, bate Digo demasiado, bate Fuerto Cajodo también está débil Cajodo también está débil Fuerto Vámonos Uy, uy Le doy No, menor Porque le dan con daga Dale con plasma Pero luego lo matamos con plasma Pero le da con daga Y él se sale básicamente Pero bueno, no importa Vamos una a cero Esta partida va a ser súper larga Demasiado larga, la verdad Pero bueno, vámonos Dale, dale, dale Matamos No, no, no Se muere ese muchacho Ya se murió Ya se murió Bien, bien, bien No me sigas, no me sigas No me sigas, no me sigas Dios mío Vámonos Uy Pensé que iba a ser Más para ellos Pero está bastante reñida Bueno, en principio Bueno, en parte Andamos a volar ¿Qué coño? Me sentí un batazo Dios mío Uy Le andamos a volar Y me voy Me voy, me voy, me voy Estoy solo Estoy solito Estoy solito Estoy solito Estoy solito Estoy solito No Ok, estaba todo el team Vivo No sabía O sea Si sentí que yo estaba solo Pero no me sentía Que estuviera todo el team vivo Eso fue bastante malo Básicamente Pero bueno Vámonos Casi muerto Casi muerto Casi muerto He tuneado No Muerto Bien, bien, bien Buena, buena, buena Vámonos Vámonos Uy, no La cagué Ok Eso fue bastante raro Lo que hice yo ahí Me van a violar Me van a violar Me van a violar Ok Me van a violar Muy raro Sinceramente Ok Por lo menos Lo agarré Con stun Ay No vale Ah Lol No stun Ok Se me olvidó Que era sin stun Ok No Se me olvidó Que era sin stun Va Vámonos Que era sin stun Menor Vamos ahí Por aquí Por aquí Por aquí Se me olvidó Que era sin stun Dios mío Ok Vámonos O sea Estoy llorando Dice Uy, uy, uy Pum Pum Bien, bien Bien Casi un menor Turra Turra ¿Eh? ¡No! ¿Qué coño? ¿De dónde me dio? Dale Sí, sí, sí Buena, buena, buena Por lo menos Por lo menos Por lo menos O sea Vamos bien Pero me dio muy lejos Me dio demasiado lejos O sea Yo estaba por O sea Pero no importa Por lo menos Por lo menos Ah Ya sé que era sin stun Se me olvidó Me acordé después Cuando dijeron por eso Sinceramente Muerto Bien 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 Dale 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 A otro Le damos Bien 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 Es que hay demasiado Bate Me haces la sala de los Bates ¡Locos! No sé si hay mucho Bate en esta mierda Claro No se puede Todo el mundo usa Bate ahora Claro 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 A ver El ACPD Bate Yo me equivoco Voy a hacer Mudo ese No 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 Pero Es que me da demasiado lejos Ya va Cuando lo veo No sé Pero bueno Dale 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 A ver Creo que igualmente Creo que Deberían ellos Meterte de Porque obviamente Yo diría Stun Aunque la sala No es Stun Básicamente Entonces Porque Fallo malo Me dio Fue un fallo Mío Sinceramente Si esperamos Ay Dios mío Pum Voy a una crítica menor Vámonos Miren Esa daga No joda Esa daga No joda Vamos a volar Bien Está bien Está bien Está bien Está bien Muerto No Bien 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 Le damos a esta Bien Bien Vámonos Uy Dios No Esa daga loca De cuchillo No joda Esa vaina ¿Cómo que sale? Yo creo que sale Es como un elemento ¿Verdad? Pero no sé Ya como que sale La verdad No estaba muy pendiente Fue solamente el anterior Que me salió el Duel Másper Y tuve suerte Entonces Pero claro Tuve suerte Obviamente Pero bueno Vamos a ver Esta partida va a ser súper larga La verdad Vámonos No le di a nadie Qué bien No le di a nadie 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 Pum Pum No, no, no Me van a dar Me van a dar Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy No, joder Pero verga Si O sea No me dejan ni correr Y ok No, ahora no puedo nacer Interesante Ok, ahora no puedo nacer Ahora si ya puedo nacer Pues muy raro Creo que fue el servidor Fui yo Una de dos O fue el servidor Creo que fue el servidor Fue el servidor Vámonos Vámonos Andamos a volar Ví, 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 ví Ví, 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 ví Ví, 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 ví Ví, 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 ví Van, muerto Ví, 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 ví Pensé que había dado con el bate Ahora sí está muerto Uy Ví, 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 ví Aquí están Mierda, parece una loquera ¿Vale? Pum, pum Este, este Pero ha sido bueno en otro mapa Sinceramente En otro mapa Pero ha sido bastante bueno Divertidísimo Pero bueno, no Te voy a dejar en túnel En túnel será Vámonos Vámonos Uy Pum Le damos La agarro, la agarro, la agarro No Llegué Algo, algo Por lo menos Salí para atrás muchachos ¿Cómo vas a irte con Revenga? Sé que todos tienen bate El Revenga Creo que no es muy bueno Usarlo tanto Porque todos tienen bate Entonces Te dan con el bate Y te violan Serio malo Mandamos Ví, ví, ví Vámonos Para atrás Cierto que no puedo usar stun Cierto que no puedo usar stun Llego a usarlo Pero no Se me olvidó Vámonos Uy No le di push No le di push No No Ah Grano da TD Creo que es el servidor Me parece Creo que es el servidor Creo que es el servidor Sinceramente Le iba a dar stun Pero luego vencer No puedo usar esto Porque ese PD No F No es tú No F Es la F skill Que uno tiene Al tener todos los enchan De chip En 5 Pero bueno Vamos a ver Vamos de primero Por ahora Pero igualmente Dios mío O sea Esto es mal Buena 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 No Que va a ver Esto es bate de mierda Me tienen O sea 5 bate Huevón O sea Me tienen Loco ¿Cómo le di a esta ya? ¿Cómo le di a esta ya? No No Dile Miren Quito No 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 Muerto Bien Muerto Buena Buena Dios mío Muerto Mátalo 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 Te dice Lleguísimo No No Me tropecé Dale para allá Quétate Loto De verga Cuéntate No Ya se atraviesa No me deja moverme Dios mío ¿Quién me usa mi pared? Mi team O sea Una locura dale al menor dale 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 vamos a ver Ufff No es que estoy agarradito aquí Le damos bien, por lo menos le dimos A ver si se voltea, creo que se va a voltear, pero no creo porque estamos todos aquí A ver, vamos a ver, vamos a ver esta débil, bueno, bien 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 por lo menos, por lo menos, que si creo que esta débil y no, pues, por qué te vas pa allá, mira, ese no te arraste Eso no la, eh, eh Si, 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 si ¡Loto primario! ¡Madre mía! ¡Casi le odias tú! ¡Menos mal que no le di! ¡Menos mal que no le di! ¡Dale! 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 ¡Vámonos! ¡Uff! ¡Que sucia! ¡Dale! ¡Mandamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por lo menos! ¡Por lo menos! ¡Le damos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Fui yo sin querer! ¡Fui yo sin querer! ¡Bien! 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 ¡No le di a nadie! ¡Pero bien! ¡Fui bien! ¡Fui bien! ¡Fui bien! ¡Fui bien! ¡Ya no le voy a dar más stun! ¡Me la acostumbro! ¡Me la acostumbro! ¡Me la acostumbro! ¡Me la gusta tanto! ¡Sin stun! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay Dios mío! ¡Sin stun! ¡Vámonos! ¡Pese que se iba a subir! ¡Qué buena! ¡Pese que se iba a ir a seguir derecho! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! a la costumbre de usar tu dios mio es que se me olvida sinceramente sinceramente pero bueno pero bueno yo me deje matar y hacemos un corte aquí y ahora comenzamos la siguiente partida vamos a ver que tal sale la siguiente ronda mejor dicho y hacemos un reverse no como no se subió no pasa nada Good bless, good bless Tal vez, good bless, good bless, good bless Mueve el tecuno, mueve el tecuno menor Le damos Le damos Uy Le damos Bien, 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 se la hizo bien, bien, bien Por lo menos, por lo menos, por lo menos Defendimos ellos, no sé cómo, pero yo no defendí casi Vámonos ¿Quién viene por arriba? ¡Lol! Muerto, bien, bien, bien Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos Que no te peguen en la pared menor No te peguen en la pared, pero no fue la buena Vámonos Vámonos ¿Me la llevo? ¡No! ¡Dale! Ay, casi se lo lleva Estaba complicadísimo esta parte Porque como hay tantos bates, huevón O sea, que es una locura, sinceramente Aguantar eso Son demasiados bates Ya veo verde otra vez Muy bien Vámonos Vámonos La tomo yo, me voy para atrás Come on, come on, sí, sí, come on Dale con tu come on para otro lado Vamos, bye Eh, 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 eh ¿Qué? A ver, eh 140, sí, sí, es verdad ¡Qué verga! Lo salté ¿Qué? Esto no tiene que verlo En el centro ¡Buenito! ¡Uf! Eso que me estoy echando para atrás, menor ¡Vámonos! No ¡Dios mío! O sea, no puedo O sea, es difícil cuadrar los ataques así, sinceramente ¡Ale, ale, 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 ale! No, no la tomo No la tomo A ver, yo veo en 60, 60, 80 Vamos bien, vamos bien No tan bueno en el ping, sinceramente Pero bueno ¡Vámonos! ¡Uf! Lo peleé Volvemos para atrás A ver que me llega A ver que me llega Andamos a volar Andamos a volar Dios mío, me quedé revingue ¿Muerto? ¿Qué? ¡Se quieta, loca! Dios mío, esta loca nos va a volver loca No, ¿qué hay en la pared? A ver, ¿quién tiene más? Yo tengo Pero bueno, vamos a ver Vámonos Qué buena ahí, sí Qué buena, qué buena Dale para allá, dale para allá Me voy, me voy, me voy Para atrás, no, no, sí, sí, puedo irme Puedo irme, puedo irme No, no puedo irme, sí No, lo mataron también No, 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 no Ay, qué tristeza me parece Ahora, vámonos No, la caí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya estoy de nuevo Me voy Bien, bien, bien Me voy, me voy, me voy, me voy Y pum Critical No, la de Critical No Dios mío, pero aquí y hola la tomo yo y nada, la tomo mi team, no, la dejan pasar la dejan pasar de la jaito, a ver, 2 más 5, el de Fensi 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 va a 2 más 6 ese tipo la ha metido bastante bien, la ha metido bastante plata por lo que veo vamos a ver no, si, ok, eso fue malo, por lo menos voy a ir primero tengo bastante score, por score no chillamos tanto a ver, a ver, a ver la de los dos primarios, los dos primarios, tú puedes tú puedes los dos primarios, si quieres te la veo no, pero no me maten a mi, yo soy el lan, yo soy el lan no me maten a mi, si yo soy el lan tienes que esquivarme más bien, dale por lo menos ataca, haz algo por lo menos ataca a uno, pero no lo esperas claro, el débil no se mata, se debilita al otro team pero no se mata al débil si quieres el 4, bueno no, 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 ataca el jaito andamos a volar, bien, bien no, no no, bla, told Gonna, yeah bueno, creo, mal que pude esquivar esa porque yo soy un frappi bla bla dale andamos volar ay, hay, 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 hay Te de Khed tengo que meter un TD por lo menos, no he metido ninguno o sea, no he metido ninguno, yo soy el que ha ayudado con los TD y yo no he metido ninguno andamos a volar, y por lo menos Mataron, ahora sí. ¡Es mi momento! ¡Lutz! ¡No! ¡Y no puede ser ese RCP! ¡Es mi momento de historia! ¡Y salgo volando como si fuera, no sé, una pelota! Eso ritmo. ¡Vámonos! ¡Yo no soy el de la VAL! ¡Quítense de aquí! ¡Yo no soy el de la VAL! ¡Muere de aquí! ¡Me tienen dos HP! ¡O sea, yo no soy el de la VAL! ¡Me tienen que matar a mí! ¡Uff! ¡Qué buena como estuvo ahí! ¡Uy! ¡No! ¡Es tu no! ¡Es tu no! ¡Dale para allá, to' loca! ¡Dale para allá, loca! ¡Le llamo, loca! ¡Dale para allá! ¡Que no se vuelva loca! ¡Dónde está la loca! ¡Ahí viene la loca otra vez! ¡Pum! ¡No! ¡Le doy la loca! ¡Le doy la loca! ¡Dale, P! ¡Venga, P! ¡Venga, T.P! ¡Ahí está la loca! ¡Ahí está la loca! ¡Porque ya me calamos más bien! ¡Russian a Otto! ¡Mil Messi hizo frustration! ¡Ok, brutal! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Le damos! ¡Uff! ¡Bueno! ¡No lo maté! ¡Soy frustrante! ¡Soy una persona frustrante! ¡Ya lo sé! ¡Pero bueno! ¡No se pasa nada! ¡Soy la loca! ¡Y no es mi servidor! ¡No te pasa! ¡Eso es latino! ¡Pero el latino está caído! ¡Y bueno! ¡No se parece nada! ¡Así que vamos a ver qué pasa! ¡Uy! ¡Le damos! ¡Andamos a volar! ¡No! 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 ¡Pero por qué me matan! ¡Manada a volar a mí! ¡No llego! ¡No llego! ¡Dale! ¡Buena! ¡No! ¡Pero! ¡Esta p*** con esa! ¡Mate! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Dale! ¡Para allá loca! ¡Dale! ¡Para allá loca! ¡Quédate quieta! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ya no voy a hacer reset ya! ¡Ya no voy a hacer reset ya! ¡Jejeje! ¡Que no voy a hacer reset ya! ¡Vámonos! ¡Le damos! ¿Esto se volvió loco? ¡No! 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 ¡Que mejor que maten al de la bal! ¿Será? ¿Pero? ¡Y no nacco! Ok, esto es malo Ya, ya, ahorita si, ahorita si, ahorita si vamos a nacer, ahorita si vamos a nacer todos juntitos Ya la hace Zenyaka, por lo menos nos ha ayudado ahí bastante, vámonos Le damos a Critical, bueno ese fue muy bueno, espero que mi team se haya sido bueno también Encubrirla, no sé dónde está la balda Ok, está afuera, está afuera, está afuera, está afuera, está afuera, le salió reverse Ok, mandamos a volar, bien, bien por lo menos Ok, ok, tiene que hacerme un reset y me pongo ahí, un reset y me pongo ¿Qué pasa loca? No, no, eh, 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 lo resetea Ay, no va a resetear, ya me di cuenta Uy, es muy fuerte Nooo, tratando de hacer reset, no hizo reset Ok, se lo tan viola, es que está complicada esta partida, está muy complicada Y si ponen otros mapas irá mejor, la verdad, vamos a ver Ok La mandamos a volar, un tremendo Critical bien bueno Uy Yo Me quedé sin SP Relajadito, relajadito Uy, hay que estar relajadito, cancelamos a esta loca Uy, no, 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 hay que estar relajadito para acá Uy, no, no llega esa mierda Mandamos a volar, ok, para atrás Uy Uy Ya se ve que viene este loco para acá Dale, 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 corre, 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 corre La toma, no, no, la tomó mi team Aguantamos bien, esquivamos Que es la cuestión para que no nos maten Porque si no iba a ser muy malo si me mataban ahí Y la tomaban ellos con full SP Ese era un TD segurísimo Sinceramente, segurísimo, segurísimo Vámonos Andamos a volar Pelé, lo pelé Muerto, bien, 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 por lo menos Lo maté, lo maté, lo maté Cubrimos a esta loca Andamos a volar a este No, 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 no Matamos a este Esta Jota está vuelto loco Quiere la me, pero no puede Ok, déjalo atrás Buena, 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 buena Ay, qué pero me da a mí Dale para allá Bien, bien, está muerto, está muerto, está muerto Muerto, bien, bien, bien Matamos Bien, bien, bien Eh Eh Cajota, que estoy lleno Sale, dale, tómala Tómala, tómala Uhhh, la tomó, que buena Ok, este Cajota no tiene suerte para lamear Ok, buena, 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 buena Uhhh, qué tensión O sea, 5 minutos y ha sido 30 minutos de partida Ha sido una lojera A ver, a ver Andamos, uff Lo peleé, lo peleé, lo peleé, lo peleé, lo peleé Andamos a volar, uff Están todos aquí Le doy a todos No, vámonos Andamos a volar para allá para que se mate Le damos de nuevo Bien, bien, bien Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Qué bueno Sí NOOOOO Qué mojón ¿Buenos? Bien Bien Rueveme a gan Sí menor Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Ok, creo que van a matar por las 6 No, no me mataron, me mataron Uff No No, no, no tengo, no tengo no tengo para revivir si no hace mi chance ya bueno Lo que es, te de ellos, no 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 es, no es, no es, no es, mandalo a volar, buena 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 Llegué yo, me voy, me voy, me voy, no 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 voy a hacer eso, no, si si si, si si, si voy a hacer Tómala, tómala muchísimo que quité esa vuelta a lo loco, Dios mío Relajadito Ya está vuelto loco No tiene ya ni SP ni nada Pero no puedo dar la skin tampoco O sea, se mueve la misma Básicamente A ver, a ver Con cuidadito Con cuidadito Dale, para allá, loco Dale, dale, dale Esto es una... Me violan Me violan O sea Las pelas las tomo Me violan Las pelas las tomo Me violan Y esa laga Bienvenido Dale, dale TFT 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 O no Lo pusieron arriba, creo Arriba, ¿no? Sí, está arriba No, no Sí, toma Ahí está Lo tienes loto Lo tienes loto Lo tienes loto Dale, dale, menor Que va a subir Va a subir Yo también subo Yo también subo Vámonos Andamos a volar Bien, bien, bien Para atrás No, no Ah Mierda Se lo violaron Porque no se bajó Menor A ver, a ver Buena La toma ¿La tomo mi team? Sí, 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 sí Dale, dale, dale Dale, menor No creo que se lo vaya a hacer Sí, también No creo, no creo, no creo No, se la hizo Se la hizo Y yo no me la hago O sea Yo la tomo Y a mí me matan Apenas la tomo La tomo un loco La yo sí lo hace Ok Vamos 4-2 En peor de los casos Vamos 4-3 Porque Esto era TD Supuestamente De parte de él Porque yo le dije ¡Tum! Pero Se puede hacer todavía Vámonos No, no, no Ya te voy a llegar Ay, pensé que iba a estar por aquí Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás ¿Cuánto SP tiene ese muchacho? ¡Uf! ¡Uf! Dios mío Me tengo un vuelto loco Yo también Vámonos Sí, sí, sí Me la llevo yo Me la llevo yo Me la llevo yo Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Viene de atrás ¡Pum! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí me llegan todos los bates! Con la toma La toma la gente de mi team De ahí no le dan Ni un solo bate ¿Verdad? Yo sí, ¿verdad? Yo sí Yo sí me recibo todo Yo sí recibo todos los bates Todo Dale, dale, dale Buena, paralo Buena Buena menor Así como se para Así como se para menor Buena, buena ¡Pum! La llevo ¡Uf! 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 Mandamos a volar ¡Para abajo! ¡No! ¡Sí! ¡Tómala! ¡Loto! ¡Loto! ¡No! ¡Loto lo mismo! Dale, 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 dale Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Dos minutos nada más Aunque la partida Estaba así de alguna vez Y he operado en otro mapa Sinceramente Vamos a ver, vamos a ver Vamos a este Mandamos a volar Bien Mandamos a volar para allá ¡Eh! ¡No llegué! ¡No! No podía hacer más nada Sinceramente No podía hacer más nada Estaba solo Bueno, si podía Igualmente no podía Stump O sea, la gente iba directo Para el 3D Porque no puedo Stump Básicamente Por eso mismo Por eso tenía que matarlo O hacer otra cosa Maté el LAM Que había un LAM Pero me quedaban dos más Si no podía hacer más nada Básicamente ¡Vámonos! A ver, a ver Buena La tomó La tomó La tomó La tomó Le damos Bien, bien, bien Se está vuelto loco también Vamos a lamearlo Vamos a lamearlo ¡Tengo que meter un T-D-Yo! ¡Un T-D-Yo! ¡Menor! ¡Uh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Uf! Por lo menos Menor Por lo menos Maté que estaba aquí Lice Rácatá Lice Rácatá ¡Bum! Me fui volando Bien, 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 bien ¡Bah! ¡Papapapapapapa! Bien, bien Vámonos ¡Qué verga! ¡Qué verga! No la hacía 240 de score menor Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Andamos a volar Bien, buenisima Que así le doy, que así le doy Vámonos, vámonos No, no, Dios mío, Dios mío, Dios mío Tengo que mandarlo para el reset No lo mates, no lo mates No, no fue reset No fue reset Y te mueres igual Te mueres igual Bueno, eso fue bueno Bueno ¿Pueden ganar? La verdad, ellos pueden ganar Pueden, pueden ganar Así que hay que tener mucho cuidado Pueden ganar, si la toman Y van sin parar, es un TD para ellos Vamos, si la tomo yo Dale, vaya, no la tomo yo, jamás ni nunca Le llego ¿Cómo le damos? Bien, por lo menos Por lo menos, por lo menos, por lo menos, GG, no joda Esa mierda menor Hicimos algo, una partida súper larga Hacía falta una partida larga en el canal Todas las partidas eran súper cortas ¿Qué pasa, loca? Pero bueno, menores No veo la cámara, cierto Pero bueno, espero que les haya gustado el video Así que dale like, compártelo y suscríbete Y nos vemos en un siguiente gameplay, chao, chao Chau 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 Chau